Buenos días, mi nombre es María X. Torrián de Gansu, soy profesora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Sesión Náutica, Máquinas y Red Electrónica Naval. En primer lugar, antes de dar comienzo a la píldora educativa, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. El nombre de la píldora es Refrideración en Motores de Combustión Interna. Por supuesto, antes de dar comienzo a la píldora, es necesario introducir un pequeño índice. En primer lugar, definición. Segundo lugar, función principal, razones para refrigerar el motor. Tercer lugar, sistemas de refrigeración, tipos. Cuarto lugar, ventajas e inconvenientes. Y por último lugar, conclusiones. En cuanto a la definición, la refrigeración en motores de combustión interna es necesaria para disminuir el calor generado por la quema del combustible, superior a 2000 grados centígrados. Y no transformado en energía mecánica durante el funcionamiento de esto. Segundo lugar, función principal, razones para refrigerar el motor. La principal función de la refrigeración es mantener todos los componentes dentro del rango de temperaturas de diseño del motor, evitando su destrucción por deformación y agarrotamiento. Según el diseño del motor, alrededor del 33% de la energía potencial del combustible se transforma en trabajo mecánico y el resto se transforma en calor que es necesario disipar para evitar comprometer la integridad mecánica del motor. El sistema no solo debe limitar la temperatura máxima del motor para evitar daños al mismo, sino también mantener la temperatura óptima de funcionamiento que, dependiendo del diseño del motor, se encuentra en el rango de 80 a 100 grados centígrados. De su buen funcionamiento, tal y como aparece en la figura de la derecha, depende en buen medida el rendimiento térmico del motor. Si el motor trabaja por encima de su temperatura óptima, se corre el riesgo de disminuir la viscosidad del aceite y aumentar el desgaste del motor, tal y como aparece en la figura. Se produce un recalentamiento de las piezas y una mayor fricción entre estas. Segundo punto. Sistemas de refrigeración. Tipos. Estos serían los principales. Por agua, pueden ser de dos tipos, por termosifón o por circulación forzada. Por aire, el de marcha o forzada con ventilador, mixta y por aceite. En nuestro caso, tan solo nos vamos a centrar por agua y por aire. Tipos de refrigeración por agua. Hablamos de termosifón y forzada, tal y como aparece en la figura. Circulación por termosifición, sifón, perdón. Su funcionamiento está basado en la diferencia de densidad existente entre el refrigerante caliente que está en el bloque y la culata y el agua fría que se encuentra en el radiador. Para esto se requiere poca resistencia a la circulación del refrigerante. Hablamos de segundo tipo de refrigeración por agua, circulación forzada. Es el más empleado. La circulación del refrigerante es impulsada a través de una bomba centrífuga, pasa por los cilindros del bloque del motor, luego por la culata, tal y como aparece en la figura, y finalmente por el radiador, donde tiene lugar el enfriamiento. Como bien ya comenté anteriormente, hablamos de refrigeración por aire. En la refrigeración por aire, el enfriamiento se entiende mediante el barrio de los cilindros por la corriente de aire efectuada por el desplazamiento de la máquina, motos y aviones, o forzada mecánicamente. Este sistema es muy utilizado en motores de motocicleta, aviación de baja y alta potencia, y turismo de escasa potencia, debido a su menor peso, mayor fiabilidad y o bajo coste. Cuarto punto. Ventajas e inconvenientes de la refrigeración por agua. Tenemos una excelente regulación de la temperatura, refrigeración homogénea, el motor es mucho más silencioso, existe un menor consumo de energía. Las desventajas. Mayor peso del motor y aumento en su complejidad, mayor mantenimiento y mayor coste. En caso de pérdida de líquido refrigerante, se puede llegar a destruir el motor si no se detiene a tiempo. Ventajas e inconvenientes de la refrigeración por aire. Casi nulo mantenimiento, seguridad al no tener casi partes móviles ni agua, rápido alcance del equilibrio térmico, menor peso y menor coste. Las desventajas son, motor ruidoso, tenemos una regulación delicada, tendencia al recalentamiento a bajas velocidades. Para dar por finalizada la píldora educativa, hablamos de conclusiones. La refrigeración en motores de combustión interna es necesaria para disminuir el calor generado por la cámara del combustible. Las ventajas de la refrigeración por agua, como bien ya comentamos anteriormente, existe, son excelente regulación de la temperatura, refrigeración homogénea, el motor es mucho más silencioso y un menor consumo de energía. Y en cuanto a las ventajas por refrigeración por aire, casi nulo mantenimiento, seguridad al no tener casi partes móviles ni agua, rápido alcance del equilibrio térmico, menor peso y menor coste. Finalmente, para dar por finalizada la píldora educativa, me gustaría nuevamente dar las gracias a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones návales e ingeniería de los procesos de fabricación. Gracias. Gracias.